Y empezamos hablando del tema del derrumbe de este edificio que ha dejado consternado no solamente a familiares de las personas directamente involucradas, digo, de los paraguayos, sino también de otras nacionalidades que están buscando a sus seres queridos tras esta catástrofe. El cónsul paraguayo en Miami, Justo Pastor Apodaca, confirmó en comunicación con ABC que la búsqueda de los paraguayos afectados continúa, así como el resto de los cerca de 100 desaparecidos tras este suceso. 159 confirmaron en las últimas horas. Según Apodaca, los compatriotas no figuran en la lista de los más de 102 rescatados que fue divulgada ayer por el municipio local. Además, confirmó también la información de que integrantes de la familia de la primera dama ya se encuentran en el sitio para obtener la información de primera mano. Las tareas de rescate continúan y los bomberos buscan a los posibles sobrevivientes. Ellos dividen en dos. La lista de rescatados, como dije, 102 y la de desaparecidos, 99 o buscados. Ayer en la tarde salió una lista con las personas en las cuales entre las rescatadas ellos no están, las tareas siguen, no han parado en toda la noche tampoco y van a seguir, van a seguir trabajando en esta tarea. Ellos llegaron anoche, la familia Petengil y la familia López Moreira. Están los abuelos, los abuelos, señor López Moreira y el señor Luis Petengil. Es importante, muy importante que estén los familiares en este caso también, porque si bien hemos tratado de representar de la mejor manera, hemos hecho la denuncia, hemos dado los nombres para la búsqueda inmediatamente ayer. Antes del amanecer es importante porque para que vayan, a medida que vayan surgiendo más datos y actualizaciones, siempre la familia, que esté la familia, es de vital importancia para que puedan tener de primera mano la información. Gracias por ver el video.